Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno señores, y como vieron el título en el vídeo de hoy yo les voy a estar mostrando cuáles han sido mis favoritos durante todo el mes de junio. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, bueno, bueno señores, tengo unos cuantos productos que mostrarles y voy a empezar. Voy a empezar con el cabello. Ustedes saben que me estoy dejando el cabello rizado durante todo el verano. Quiero dejarlo así. Y he estado usando unos cuantos productos de mis favoritos. El que más uso, bueno, el que uso cada vez que me daba el cabello después, es este que es el serum de la línea o de la marca Color Wow. Y este es el serum y es un producto que me gusta. Me lo aplico después de aplicarme shampoo, mascarilla, tal. Cuando salgo de la ducha, este es un producto que no se aclara y te ayuda a definir los rizos, a darle más suavidad, a darle más la forma de rizo. Y es un producto que me encanta, me encanta, me encanta. Hablé de esta línea en concreto o en general y se los voy a dejar por aquí arriba para que vayan y vean el video que para mí, a mi modo de ver, está bastante interesante. Otro producto que he estado usando mucho es este que es de la marca Miele. Yo esta marca no la conocía, esta me la, me lo recomendó Patricia. Esto es un mousse y te ayuda a definir los rizos. Esto huele divino. Me encanta, huele como a dulce, huele como a fresa, como a frambuesa, una chuchería, una cosa. Esto es un producto que me gusta mucho porque no me deja el rizo como crujiente. Si no es como que te lo define, pero te queda bonito, ¿sabes? Entonces, por eso he estado usando bastante este producto. He estado probando otros, pero es verdad que en este he estado repitiendo. No me deja el rizo crujiente. Y me lo deja un poco definido porque yo tampoco es que tengo, esto como diferentes texturas en el cabello. Entonces, como que tampoco es que lo tengo como tan definido y tal, pero me ayuda y me gusta. Vamos a ver, otro, de cabello creo que solo tengo eso. Ahora viene rostro. Y señores, voy a hablarles de cuidado y de cuidado. Tengo este, esto es para el contorno de una crema que es de la marca de Perricone. Quizás se ve muy chiquitito allí. Y este, señores, dice que te va a ayudar a mantener la zona hidratada y suave. Me encanta. O sea, ustedes saben que eso es una zona que yo me cuido bastante. Esto me lo aplico todos los santos días. Mira, puede que yo no me aplique, qué sé yo, una crema hidratante para el rostro. Pero esto me lo aplico. No me lo dejo de aplicar y me gusta. Pueden ver allí como ya lo llevo porque la verdad es que lo he usado prácticamente todo el mes. Y me gusta porque hidrata la zona. No es un producto que tampoco sea pegajoso. Tú te lo aplicas y te lo dejas allí. Ya tú no sientes esa zona como caliente. No sientes que cuando sudas el producto está ahí y lo sientes calientito. No, al contrario, esa zona de verdad. O sea, yo la siento bastante despejada, muy cuidada, muy hidratada y es algo que me gusta. Por eso es mi favorito. Y, señores, hasta que esto no se acabe, yo no voy a dejar de usarlo. Rinde muchísimo. Cunde muchísimo. Otro producto que a esta casa en general les ha gustado es esta mascarilla. Que es una mascarilla que limpia los poros en profundidad y es de Porefessional de Benefit. Esta es una mascarilla que usted, amiga, usted se lo pone y deja allí que se seque. Yo se las mostré en un reel en Instagram, el cual les voy a dejar por aquí, donde tú te la aplicas y cuando ya se va secando, tú vas viendo pequeños puntitos que son tus poros. La suciedad que esta crema va sacando del poro. De verdad, hágalo. Véase el rostro, la nariz sobre todo, ¿no? Y esta parte que es donde más aparecen puntos negros antes de ponértela. Después que te la pones, esa zona está limpiecita. Nos encanta. De verdad, de verdad. Recomendadísima. Porque es fabulosa. Voy un poco rápido porque la cámara se está por apagar. Señores, mi nuevo favorito, mi nueva obsesión en polvos. Laura Mercier Blur, no, Ultra Blur. Usted tiene la piel seca, usted necesita esto en tu vida. Estos polvos son muy, muy buenos. Son unos polvos que te ayudan a, digamos que a matizar, a sellar, perdón, un poco el maquillaje. Pero no opaca el glow que tú te puedas poner de la base, que tú te puedas poner de la BB Cream, de la CC Cream. Esto no lo opaca, al contrario. Mantiene el glow de la base que ya te hayas puesto o de cualquier producto que te hayas puesto. Pero con tu rostro selladito. Me encantan. Piel seca, necesitas esto en tu vida. Los Ultra Blur de Laura Mercier. Mírenlos allí. Que la tapita es diferente. Y estos señores lo he usado en conjunto con esto, que es el Serum Skin, no, esto es el Serum Skin Tint de la línea Yami Skin de Danesa Maíz. Tengo la tonalidad 2 y esto me encanta. Ustedes no me dejan mentir, usted ha visto esto que yo lo he usado por activa o por pasiva, lo he usado en Instagram, lo he usado en todos lados, mi amor. Yo ando con esto para arriba y para abajo en las historias, en todos lados. Me encanta. Me deja la piel fabulosa. O sea, te da un tono, porque no te deja la piel como muy traslucida, sino que te da un tonito, pero con un glow divino. Y si te sellas con los polvos, ¿dónde están? Con los polvos de esto, esto es la combi completa. Definitivamente piel seca. Vean lo tanto. Señores, este blush de Givenchy. Esto es de los Luminous Silk Chic Tint. Yo tengo, esta es la tonalidad, algo coral. Lo pasa que no lo veo porque, amiga, esto está muy chiquito. Lo pondré por aquí. Divino. Es un tono que yo, cuando lo usé en Instagram también, si no me equivoco, cuando me lo apliqué, yo dije, ay, amiga, esto no se me va a ver. Esto no me va bien. Amiga, usted, mira. Mira cómo queda. Y aquí es porque estoy usando bastante. Pero cuando te lo define, o sea, cuando te lo difuminas por completo en el rostro, queda como esa piel jugosa, pero con glow. Mira allí el glow que tiene. ¿Ves? O sea, la piel sigue teniendo glow, pero con color. Te ves como sonrojada, pero natural, pero bella. Lo necesitas en tu vida. Este es el más clarito, coral, por aquí se los dejo. Me encanta, me encanta, me encanta. Y finalizo, señores, con más glow. Esta paleta de Dior, amiga, usted la necesita en su vida. Mira, si tú quieres un efecto glow, un efecto húmedo. Perdón que el solar está, eso no. Un efecto glow, un efecto húmedo, un efecto de piel bonita, de que tienes ese efecto natural, pero que es tuyo, pero que se te ve en la china. Dior Backstage es la solución. Yo tengo la paleta. Esta es la 04 Rose Gold. Esta me encanta, me encanta, me encanta. Siempre evito un poco, de acuerdo al maquillaje, este marroncito. Pero igual, si tú, yo la mezclo toda, amiga. Mira, eso te queda bello. Yo la llevo aplicada en el día de hoy. Sí, la llevo aplicada en el día de hoy. Pero me apliqué otro producto que me quitó un poco el glow. Entonces, por eso no se ve. En mi Instagram ya sabrán de qué estoy hablando. Y nada, señores, estos son todos los productos que he ido usando durante todo este mes. Como ya les digo, perdón que voy rápido, pero es que la cámara, amiga, está por apagarse y no tengo más batería. Así que nada, cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó o si han usado alguno de estos productos. Si tienen en mente comprar alguno de estos productos, déjenme todo eso en los comentarios. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe también al lado, es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.